Sin duda alguna, Cintia Rodríguez y Carlos Rivera se han convertido en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo desde que confirmaron su noviazgo hasta que se dieron el sí acepto. Esto a pesar que la parejita fuesen muy herméticos con su relación y es que en propias palabras del cantante ha dicho que lo mejor que ha podido hacer es decir lo necesario frente a cámaras cuando le preguntan sobre su relación. Entre más nos guardamos y protegemos, más felices somos, menos se meten con nosotros. Pero tal parece que en esta ocasión se olvidó tantito de eso, pues no lo reconocimos con esta inesperada reacción. Y es que todo comenzó en la red social de su esposa, cuando ella subió una inocente foto posando en bikini, dejando al descubierto sus notables curvas. La foto inmediatamente se llenó de comentarios muy halagadores entre los que destacó el de su esposo. Todo eso. Es lo que comentó el cantante ante la ardiente fotografía de la actriz, insinuando tal vez que no sacuda tanto a la cuna que despertaría el niño. O quién sabe si solo era un mensaje cariñoso sin ningún otro propósito. Ante esto, los internautas no dudaron en felicitarlo por el monumento de mujer que tiene. Es tu regalo de cumpleaños, suertudo. Ya, mi hijo embarazada, te estás tardando. ¿No te dijeron que es de mala educación presumir la comida? ¿Ustedes recuerdan el tema La Carta con el que el también actor le pidió matrimonio a la mexicana? En este sentido nos mostró tantito acerca de su intimidad y con esto nos confirmó el significado que tiene su pareja en su vida. Es todo lo que yo puedo sentir por Cintia. Ella se convirtió en mi vida. Recordemos que para Carlos, en el instante en que conoció a Cintia, supo que era su alma gemela. Es más, cuando trabajó con ella en el desafío de las estrellas y le tocó conocer a su mamá, le dijo en pocas palabras... Donde pongo el ojo, pongo la vara. Y ahí una etapa que agradecieron mucho fue cuando ambos se tomaron un tiempo para disfrutar de su amor, siendo el matrimonio junto a la renuncia de su esposa para el programa Venga la Alegría, lo que le diera un refresh a la relación. Pero cuéntame, ¿qué opinas de la reacción de Carlos Rivera a la foto de su esposa? Coméntame acá abajito tu opinión que te estaré leyendo. Y no olvides decirme de qué país nos miras para mandarte un saludo. Hasta un próximo video. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres cómo Shakira se encontró con su amor platónico 12 años después. Aquí te lo dejo.